hola cómo están soy marita arquer de buenos aires argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite el cantante ruso llaman bueno me lo pidieron un montón la verdad que no pude encontrar mucho de su biografía porque bueno está en ruso se me hizo un poco difícil así que si me pueden dejar un poquito de sus datos en la granjita de comentarios sería muy agradable para mí eso sí no es molestia si tienen tiempo y si su voluntad lo permite pero lo que sí hice fue buscar alguna versión en vivo como me gusta a mí para poder escuchar mejor su voz y busque la canción que me pidieron le hice la traducción que estaba en ruso hice la traducción y la puse acá al costado para bueno entender qué es lo que nos cuenta en la canción que es muy tan importante para mí como saben porque siempre el artista cuenta una historia cada vez que va a cantar y por eso utiliza sus recursos vocales al cantar así que no los hago esperar más y allá vamos a conocer a nuestro nuevo artista que se incorpora al canal llamando allá vamos está bien está bien Пока еще с вами мы живы И правда за нами Там сверху на нас кто-то смотрит Родными глазами Они улыбались, как дети И в небо шагали Встанем И ближе к ним встанем Встанем Пока с нами рядом Господь И истина с нами Мы скажем спасибо за то Что победу нам дали За тех, кто нашел свое небо И больше не с нами Встанем И песню затянем Встанем И бьемся сильнее в груди Наши вечные помнят Между нами Встанем Герои рази останутся в наших сердцах Встанем Встанем Bueno, су corte de pelo Me encanta Porque es como el mío Pero con rastas Así como ¿Qué tenía que ver? No sé Bueno, no importa Esa es la parte loca mía Dejé la parte Bueno, su presencia Es hermoso Es un chiquitín ¿Cuánto tendrá? 25 años Bueno, está muy puesto en el personaje de lo que está contando Que en realidad lo debe sentir Porque es el espíritu ruso Es el espíritu que está contando algo que siente Entonces Lo cuenta con esa profundidad Y ese Ese sentimiento puro Ese sentimiento que lo traspasa a través de las pantallas Porque a mí realmente me pone piel de gallina cuando canta Y ya desde el principio A mí no hizo falta que haga el agudo para que me lo traspase Habla de que De que él Siempre No él Nos levantamos Todo el pueblo ruso Nos levantamos Siempre Nos levantamos Mientras estemos vivos Y la verdad esté de nuestro lado Hay alguien arriba Mirándonos Con amados ojos afines Esa es la traducción Que Obviamente Tengo yo Que es De Google Sepan entender Nos levantamos Y nos acercamos a ellos Nos levantamos Nos levantamos como el Señor está con nosotros Y la verdad está de nuestro lado Te damos las gracias por la victoria que nos has dado Por aquellos que han encontrado su lugar en el cielo Y ya no están con nosotros Nos levantamos y cantamos Y eso es lo que siempre yo escucho en las voces Y por eso siempre me llega tanto El dolor en el canto Es como un gran catarsis que hacen en Rusia cuando cantan Yo creo que tienen canciones alegres obviamente Pero ese dolor que tienen en la voz En el alma En el alma de tantos años Que han tenido De sufrimiento y padecimiento Y de cosas Que tocan Porque en los distintos países tuvieron distintas cosas Pero ustedes Fueron un país muy sufrido En su voz lo transmite Y no en un cantante En todos En todos sus cantantes Y tienen esas voces Wow Que son maravillosas Bueno no me quiero ser muy extensa Porque no me gusta cortar al cantante Pero Si se lo corto Lo corto en la mitad Después ya no Ahora después Vamos a seguir escuchándolo Hoy hablaré al final Su voz Es una voz De un tenor Con un agudo muy importante Que tuvo en medio Y enseguida Nos levantamos Creo que dijo en ese momento Y cantamos Nos levantamos Obviamente No queda bien en idioma Nos levantamos Pero bueno En el de ustedes Si Y hizo su gesto De levantarse Siempre que se caen Se levantan Es una maravilla Seguimos Y вспomnimos Sextra Que hubo En este Madre Y Pateriale ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Ay, qué lindo esto. Встанет И бьется сильней в груди Наша вечная память Между нами Встанет Герои России Останутся в наших сердцах До конца Герои России Герои России No van porque tienen que ir, van por libertad, van porque tienen que ir, no van por una condecoración. Sé que un día seguro nos encontraremos contigo, nos levantamos y de nuevo cantamos. Nos levantamos y entre nosotros nuestro eterno recuerdo late más fuerte en nuestro pecho. Nos levantamos, los héroes de Rusia permanecerán en nuestros corazones hasta el final. Es un hermoso homenaje con final trunco. Yo sentí como un final trunco. Trunco hablo como que la canción no tiene un final totalmente cerrado, ¿no? Una canción donde el final sea el esperado, ¿no? Como que te quedas esperando a ver si puedo retroceder. Y ahí uno haría la la ira ira para cerrarlo. Y él no, lo dejó ahí. Ya lo había visto también con otra canción, con Cuco. Bueno, desde aquí no creo. Seguro estoy pronunciando todo mal, pero bueno, mis respetos sepan entender. Que también esperaba otro final cerrado y queda abierto. Yo creo que estos finales abiertos tienen un porqué. Es porque aún siguen en la lucha. Digo yo. No sé si es consciente, inconsciente o una locura de una argentina loca. Pero yo creo que es un homenaje a sus soldados, a la gente que está luchando aún. Entonces que la canción no tenga un final cerrado es porque todavía hay gente que está en la lucha. Cuco es una canción vieja. No, Cuco, Cucozca. Cucozca. Estoy diciendo vaya cosa. Cuco no es. Cucozca. O Cuco. Cuco. Cuco, Cuco. Bueno, no sé. Cuco. Cucozca. Que no tengan que salir a luchar. Que no se vean obligados en aquel momento en convertirse en puños. Que no se vean obligados a salir a luchar por su libertad. Ni en ese tema. Ni en esas circunstancias. Ni en ninguna. Que la paz reine sobre todos los países. Pero el sentimiento que ponen en estas canciones realmente es conmovedor. Mi respeto es para todas esas personas que están, viven y sobrellevan y se levantan. Nos levantamos, dicen. Y cantan. No hay palabras. No hay palabras. Respeto. Solo respeto. Ojalá que pronto encuentre la paz. Yaman me encantó. Me encantó. Lo incorporamos al canal. Ya. Lo incorporamos. Quiero conocer más de él. Si alguien me puede dejar un poquito de información. Yo después voy a buscar. A ver si puedo. Haciendo traducciones. Voy a ver si encuentro el Facebook. O el Instagram. O algo donde pueda sacar información de cuántos años tiene. Para hacer una pequeña reseña. Porque no encontré. La verdad que no encontré. Pero. Me encantó como transmitió. A mí me gusta la gente que transmite. Así que bueno. Les mando un beso muy grande. Espero haber cumplido con las expectativas de ustedes. Porque me lo pidieron tanto, tanto. Y realmente valía la pena. Es un chico muy jovencito. Y tiene gran potencial. Ojalá que lo pueda disfrutar. Con alegría y en paz. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.